Jai es el mundo judío, y el mundo judío es Jai. Mati, qué gusto poder hablar contigo. O sea, si hay alguien que sabe de política, no nada más porque estuvo de embajador por ahí en Siberia, o sea, luego nos platicas, ya tenemos pendiente hablar por ahí algún día de Siberia, etcétera, sino porque a eso se dedica, que es todo lo que es política y análisis. Pero además, antes de que acabaran las elecciones, nos mandaste tu lista de cómo iba a quedar, por lo menos en asientos, y creo que le atinaste a casi todo por lo que me dices, menos a uno que otro, ¿verdad? Pero el 99% le atinaste. Oye, antes de empezar con eso, yo te quiero preguntar, ¿cómo le hacen los israelíes? O sea, ¿cómo le hacen para tener, digo, aquí vamos a tener 28 partidos, pero todos sabemos que hay dos, pero en Israel hay, no sé, cada día hay otro partido, cada uno, ¿cómo le hacen, eh, los israelíes? Bueno, la base de todo es el judaísmo, ¿no? O sea, en el judaísmo está claro que donde hay dos judíos hay tres partidos políticos. ¿Solo tres? Yo pensé que cuatro. Oye, pero la realidad... A veces cuatro, depende de qué tipo de judío. Sí, ¿verdad? Oye, Mati, la realidad es de que hemos vivido, digo, en Israel en especial, y los judíos en la diáspora, porque vivimos relacionados con esto, dos años más o menos, en donde vemos como peleas de box, vive y contra, y el retador de esta semana es, ¿sí? Y cada una de las elecciones ha sido contra otro retador, ¿sí? ¿Cómo pinta este año, estas últimas elecciones? Porque el retador pasado fue Gantz, tardaron y acabaron llegando a un acuerdo que nada más fue como de palabra más o menos, ¿sí? Y que sirvió para que en el momento en que ya no le tocaba fuera, vamos nosotras, ¿no? Digo, alguien ya lo había pronosticado, era la jugada política, pero ¿y esta vez qué sucederá? Bueno, yo creo que, o sea, para nosotros, entre nosotros es simpático hablar de las peleas políticas en Israel como si fuera una lucha del WWF, pero no lo son, o sea, no es el luchador que entra y todo el mundo entra a pegarle, no se trata de eso, estamos hablando de un primer ministro que consiguió, a través de mucha inteligencia y de muchos trucos también políticos, sacarse de encima prácticamente del 2009 hasta hoy en día, ¿verdad? Ya van 12 años, 13 años, que ese primer ministro consiguió sacarse de encima, no solamente a los enemigos de otros partidos, sino a toda la gente que podía de alguna manera amenazarles dentro de su propio partido. Sí, eso es impresionante. Si hoy en día uno mira el espectro político israelí, fuera de la izquierda y la extrema izquierda, todo el resto de los partidos son gente que salió del Likud. Lieberman, Sar, Bennett, todos eran parte del Likud en algún momento y fueron a hacer sus propios partidos desilusionados en forma personal o por su ego o por sus ideas o por o realmente ofendidos por la forma en que Vivi los trató, dejando de costado gente con mucho peso para poder quedarse solamente con la gente que menos lo amenace. Y de esa manera, hoy en día, el país entero o el 80% de la clase política se divide entre los que están con Vivi y los que realmente no quieren que siga Vivi. Y hoy en día dejaron de lado todo tipo de ideologías para pasar a ser un caudillismo político de un montón de partidos que ya no se sabe hasta cuándo van a seguir separándose o tratando de unirse en contra de Vivi. Dentro de eso mismo, dime algo. Siento tanto, o sea, como tú lo dices, se olvidaron de política. Realmente los partidos hablan y tienen diferencias políticas. Porque hay, o sea, cada uno, ya ni me acuerdo los nombres porque cada uno hay, y está, y es Shatid, y es Kadima, y es Mahar, y es cada uno. Y la lista árabe, y Económics, y cada uno. Aparte de Likud que sigue manteniéndose, más los partidos de Cajol Belabán, más los de izquierda, como Meretz, hay política o todo, pero, o todo se está concretando realmente en Vivi, no Vivi. Sí y no. Es decir, Vivi consiguió llegar a una posición en la cual incluso le es cómodo que los resultados sean a partir de una base llamada Vivi no Vivi. Entonces, de esa manera, borrar las diferencias políticas verdaderas que hay. No nos olvidemos que hace unos años atrás el presidente de Israel, Rubén Rivlin, dijo en un mensaje un poco filosófico, sociológico, pero muy cierto, que el país durante los años se fue convirtiendo en un país de cuatro tribus. O sea, de la tribu de los religiosos con los no religiosos, y de los árabes, y de los nuevos emigrantes. Bueno, entonces, todas esas diferencias que se dan, y además los partidos que ven desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista de sus relaciones con las minorías árabes, o desde el punto de vista del futuro con los palestinos, o cómo se ve el país en el futuro en general, ¿ok? Porque, desde ese punto de vista, todo se fue diluyendo alrededor de la figura de si Vivi no Vivi. Además de, digamos, de lo natural, que luego de 13 años, mucha gente quisiera ser el heredero, por supuesto. Claro, ahora, pero dime una cosa. Si algo se ve en estas elecciones, ahorita hablamos de números, de cómo quedaron los números más o menos, Pero si algo sí se ve en esto, es que la parte derechista, o digamos, el ala de derecha de Israel, sigue creciendo. Ojo, los partidos como Méretz y Cajol Belabán tuvieron más votos de los esperados, que son partidos no de derecha en ese sentido. Pero los partidos de derecha tuvieron, siguen y siguen creciendo y siguen apareciendo más, y todos siguen teniendo, o sea, implica que Israel ya es un país que realmente busca la derecha. Yo hace poco tuve que escribir un artículo para una universidad, y les explicaba que Israel, primero que nada, la palabra derecha de Israel no se mide según las posiciones económicas, de más socialista o menos socialista, ya que hay gente socialdemócrata, o ultraliberal, o neoconservadora, en todos los partidos políticos, ya sean de derecha o de izquierda. Si nosotros hablamos de liberalismo, el país de la no racioní, que quería decir, únete al que mejor le vaya. Bueno, en realidad, si uno mira históricamente todos los movimientos juveniles del mundo, y cómo miraban a Israel, yo no emigré a Israel por la nueva racioní, o de otro parecido, pero en realidad la que ganó, desde el punto de vista histórico, fue la nueva racioní, que lo que decía era, no importa lo que piensas, vete a Israel. Básicamente. Exacto. Entonces, eso fue lo que realmente quedó, digamos, de la mayoría de los movimientos juveniles. Ahora, volviendo a la parte política de aquí, no nos podemos evitar pensar de que hay partidos que realmente no pueden cambiar, ni saben cómo cambiar, porque están inmersos en sus propias concepciones del mundo, como, por ejemplo, los partidos ortodoxos. Entonces, los partidos ortodoxos ya estuvieron en coaliciones con izquierda, cuando les convino en el pasado. El propio Derry de Jazz era el mejor aliado de Mifleget Abodá, del partido Abodá, en los años 90. Luego pasó a Bibi. Bibi supo cómo traerlos hacia sí mismo, diciendo, nosotros somos un público tradicionalista, cuidamos más el judaísmo que los otros partidos, y además les vamos a dar más dinero. Eso fue lo que básicamente hizo que hubiera partidos que fueran más con Bibi en el pasado. Y algunas concesiones ahí también religiosas dentro de todo, donde seguimos viviendo bajo esas mismas concesiones que se han dado invariablemente. Pero hay una cosa que realmente ha cambiado, y ha cambiado para mal desde el punto de vista de la mayoría de los israelíes, incluso hablando con gente que vota al Likud. El Likud para poder sobrevivir en estas últimas elecciones, o sea, lo viene haciendo en todas las elecciones últimas, pero en esta última fue muy claro, se unió, hizo un salto por encima de la derecha que no lo quiere, como Saari Bennett, y se fue directamente a la extrema derecha, e incluso con elementos del caanismo, que en Israel antes estaba prohibido. O sea, llegaron a cerrar un partido como algo único en la historia de Israel, para que no se llegara al parlamento, y era el partido caanista, y hoy en día son parte de la coalición que quiere estar con Vivi, y están peleándose ahora a ver qué ministerios van a recibir, porque ellos ya se ven en el gobierno. Dime algo, para que la gente le quede ahorita, primero la parte es, no sé cómo le hacen los israelíes, pero nos esperamos hasta ahorita que ya hay el 97% de cómputo más o menos calculado. O sea, hablar ayer era muy curioso, porque platicábamos y decíamos, hasta los últimos cinco minutos era así, y cada uno, o sea, y recibías la noticia de que Bennett o Lapid o Netanyahu decían, ya tengo 56. Lo más curioso es que de repente, muy pocos se atrevían a decir que tenían más de 60, aunque de repente alguno dijo, ya tengo 61, otro 63, otro 64. ¿Cómo quedó ahorita? Primero, en cuestión de partidos, tienes por ahí los datos, bueno, seguro los tienes, de cómo quedaron, y segundo, ¿cómo quedarían las coaliciones? A simple vista, porque de aquí a que se forman, hay que explicarle a la gente que, aunque hoy digamos, y tú me digas, la coalición va a ser Netanyahu con Shaz, mañana puede cambiar todo, pero hoy, ¿cómo quedaron elecciones y cómo se vislumbra? Bueno, los dos bloques que pueden levantar, teóricamente, gobierno, uno es el Likud hacia la derecha, malos religiosos. Es decir, Likud, con Shaz, con el judaísmo unido y a la duta Torah, con el partido religioso nacional, o sea, Smotrich y Benville, que son la extrema derecha, y esa es la base, y si se les une Bennett, a pesar de todo lo que dijo en contra de mí, va a decir, no sé, en algún momento va a hacer un discurso de que no tiene más remedio que apoyar a ese gobierno para poder, no sé, reforzar la derecha en Israel y sus convicciones de anexión de los territorios, etcétera. Entonces, de esa manera, si pasan los 60, 61, van a levantar un gobierno así. ¿Cómo quedaron en números esos partidos, más o menos? En este momento, el bloque anti-Bibi son 61 y el bloque pro-Bibi son 59. Me encanta, bloque pro-anti-Bibi, está bien. Pero esta es una realidad política desde el punto de vista de las coaliciones. El que no se sabía se iba a pasar, yo sí dije que iba a pasar. Era el partido que se cindió de los árabes, que es la primera vez que un partido dice, no solo queremos apoyar desde afuera, sino que queremos apoyar desde adentro, siendo parte del juego político. Entonces, justamente, los más a la derecha, digamos, de lo entre los árabes, que es un partido que, incluso un poco me da vergüenza decirlo, pero no tengo más remedio que decirlo, viene a ser la contrapartida, la otra cara de la moneda de Shaz. Porque es un partido religioso con gente tradicionalista, pero árabe, islámica. Oye, pero la Liga Árabe tuvo varios lugares, porque me parece que... Y no le importa con quién ir, con qué bloque, con tal de que le den todo lo que ellos piden. Guau. ¿Cuántos lugares tienen? Porque ahora sí, los que menos tuvieron se vuelven de los más importantes. ¿Cuántos fueron? ¿Quiénes fueron? Porque estaba el Económico, la Liga Árabe. ¿Cuáles de esos alcanzaron a tener lugares? No, el Económico nunca se acercó ni siquiera a un mínimo para pasar. Todos le pedían que se retiren, pero él siguió diciendo que él tiene sus propias investigaciones en las cuales va a pasar de cuatro, cinco, seis. Y, por supuesto, no llegó ni a la mitad de lo que se necesitaba para poder pasar. Y Aarón se elija, que es una persona muy inteligente, pero se ve que algo se le subió hasta aquí arriba, pensando de que realmente solito, solito podía entrar a la Knesset con cuatro más. Y no lo hizo, por supuesto. Y luego, el que estaba por no pasar es ese partido, Ram. El partido... Es un partido islamista. Con la base de los hermanos musulmanes. Y que muchos de los... Eso es más curioso. O sea, solo en Israel puedes tener a una cosa así, realmente. La verdad que sí. ¿Alcanzar un lugar? No, alcanzaron cinco. O sea, no cuatro mínimos, sino cinco. Yo creo que al final de todo, hasta el viernes al mediodía, cuando esté totalmente todo contado, ellos van a volver a ser cuatro. ¿Por qué? Porque dentro de esa masa que no fue contada está la masa de los soldados. Y no puedo creer que los soldados sigan manteniéndole a ese partido cinco, sino que lo van a bajar un poco. Tal vez no lo suficiente como para que tengan cuatro, pero yo creo que al final sí. Y otros que pueden llegar a bajar es tal vez una bancada más de jazz, ya que los partidos religiosos también cuando se cuentan los votos de los soldados un poco bajan. Perfecto. Entonces, digamos que ahorita las preferencias las encabeza. Vamos por números. A ver, licudes el número uno con qué, ¿cuántos? Treinta o veintinueve, depende cuánto va a ser el final. Sí. Perfecto. ¿Después? Viene el principal líder de la oposición y es Yatid de Lapid. ¿Que tiene dieciocho, diecinueve? No, tiene dieciocho, pero ya algunas piensan de que al final va a tener diecisiete, aunque tal vez también cuando se cuenten los soldados vuelva a tener dieciocho. Todavía no se sabe exacto. Digamos que dieciocho. Entonces, la diferencia es, bueno, la diferencia es bastante entre un partido y otro todavía. O sea, digamos que sin coaliciones habría gran diferencia en todo esto, ¿no? Hay una cosa básica. En los últimos dos años, que se hicieron cuatro elecciones, el veinticinco por ciento, la cuarta parte del electorado israelí, va ciegamente a través de Bibi y Erlikud. ¿Va ciegamente? ¿Qué? No se te escuchó. A través de Bibi y Erlikud. Perfecto. Sí, bueno, tienes el treinta y uno por ciento de la gente. Digamos lo que podría ser el treinta y uno por ciento de la gente. No, un poco menos, veinticinco por ciento hoy en día. Bueno, pero van por ahí contra un diecisiete, que es el segundo que sigue siendo de derecha. O sea, no hay que olvidar que la PIDE es de derecha también. Después, ¿quién vendría? No, en Israel se considera de centro izquierda. Ah, bueno. Lo que sí, claro, cuando uno, si uno habla del tema, de cómo se relaciona con el futuro de las relaciones con los palestinos, entonces no es de izquierda, pero tampoco es de derecha. Bueno, oye, antes de pasar a los siguientes números, antes las discusiones en Israel eran, al principio eran la paz, los territorios, o sea, ¿qué querían? La paz, las relaciones con esto. ¿Cuáles son los factores? Y bueno, y hoy aparte del factor Bibi, ¿no, Bibi? ¿Cuál es la discusión hoy en Israel? O sea, ¿qué es lo que impulsa a un partido o a otro partido o a la gente a votar por un partido u otro? ¿Cuál es el tema? ¿La economía? Digo, que no venía tan mal o que tienes, pero tú viste toda la pandemia. ¿Qué mueve a la gente? O sea, ¿cuáles son los temas de agenda que se discuten? Mira, una de las cosas interesantes que últimamente veo que la gente discute también en las redes sociales. Si la economía está tan bien, entonces, ¿por qué no votar a Bibi? Es como decir, si la economía está tan bien en la mayoría de los países de Europa Occidental o de Estados Unidos, ¿cuál es la razón para no dejar en el gobierno a Trump o a la gente que está en Europa durante 20 o durante 30 años? O sea, por algo la gente vota a otros, porque los números macro pueden ser buenos. Digamos que las agencias internacionales que dan créditos a Israel no los bajaron a pasar de la pandemia, a pesar de los problemas económicos, a pesar de los 50.000 negocios que se cerraron, el millón o casi millón de desocupados, etc., que teóricamente va a ser difícil recuperar. Y, sin embargo, los dejaron con la misma línea de crédito. Todo es verdad, pero eso es en macro. En micro es la gente que vive aquí. Sí, son más de 50.000 negocios que quebraron. Mucha gente que está desocupada. Pero no solo eso, sino el mal manejo de la pandemia desde el punto de vista de cómo dar incentivos para ciertos sectores de la sociedad para mejorar a pesar de los problemas. Y mucha gente lo ve como mal manejado. No quiere decir que lo vea mal manejado por Bibi, pero en general la gente lo ve como mal manejado por sus ministros. La mayoría de los ministros de Bibi están muy mal vistos. Y justamente la mayoría de los ministros de Gantz, que era la mitad de ese último gobierno que hubo, a pesar de que se quedó con un partido chiquitito, pero tuvo ministros muy buenos, que algunos van a quedar ahora, otros van a desaparecer. Es complicado, pero eso es lo que es un sistema en el cual la coalición es la que manda y no solamente el partido que sacó la mayoría de los votos. Entonces, en este momento, si yo te digo en forma así, mirando los números, hay solo una conclusión. Nos vamos a las quintas elecciones. ¿Septiembre? ¿Octubre? ¿Octubre? O sea, no va a haber manera. Es muy difícil. ¿Cómo vas a unir a Mérez o al partido islamista con Bénet para hacer un grupo anti-Bibi y hacer una coalición de más de 60? A ver. Oye, la votación en cuestión de números, ¿bajó de gente, subió? ¿Cómo están los israelíes? ¿Por qué eso de votar cada cuatro, seis meses? No, bajó. Bajó de un 71, 72, bajó un 67. Sigo que si no, sigue siendo un número muy alto a nivel mundial en cuestión de la gente involucrada en una votación. Sigue siendo bastante alto en esos sentidos. Bueno, mira, por lo menos hay una cosa que hay que decir. El 99,9% de todo el proceso democrático, y eso es algo para sacarse el sombrero con todos los problemas que hay en Israel, fue limpio, fue derecho, fue sin violencia, sin muertos, sin heridos, sin nada, a pesar de todo lo que se movió aquí. Y reclamos de fraudes. Solamente se encontraron algunas, ahora hay algunas quejas que se han demostrado además, de que gente que pertenece más que nada a Likud, en los asilos de ancianos, ayudaron, entre comillas, a algunos ancianos a poner la papeleta correcta. Está bien, hija. Una pregunta ahí. Nos quedamos. Primero está el partido de Netanyahu, Likud, luego está el de Bennett, ¿le sigue? No, está el de Lapid, segundo. Perdón, Lapid, perdón. Luego en tercero está... Luego están los partidos como Shaz, o Yadut Atolá, que tienen nueve y siete. Sí. Y luego están todos los partidos, todos los otros que todos recibieron, Lieberman, Bennett, Gantz, Abodá, Mered, todos recibieron siete, seis, siete, seis, siete, seis. Hijas. Dime algo, ¿se puede cambiar esta tendencia? ¿Qué se puede hacer? Porque me dices, muy bien, la tendencia es que a lo mejor lleguemos 60-60, ¿sí? O que a lo mejor, invariablemente, a lo mejor sí se llegue el 61-59, muy idealistamente se llegue, pero es la coalición demasiado frágil, porque con que uno se levante en la mañana, ojo, y que quede muy claro, se levanta en la mañana uno y dice, yo me salgo, yo me cambio de lado, y ya no apoyo el gobierno, se cae el gobierno. Se puede, se ha inventado algo en Israel, se ha pensado algo, ¿para qué? Porque llevamos dos años, pero esto puede ser dentro del 7 de octubre, y la broma sea, bueno, ahora nos toca en el julio del año que entra, y ahora nos toca en, o sea, seguir con esto, porque no se vislumbra ni siquiera alguien que pueda, aún no estando Netanyahu, me voy. O sea, si yo tirara esto, me iría que tampoco sin él podría haber algo en este sentido. Yo sé que a la gente que le gusta Netanyahu no le va a gustar lo que yo digo, pero todo, utilizando las herramientas para poder cambiar esta situación, durante estos últimos dos años estaban en las manos de Netanyahu, y él se negó, se negó a llevar a una estabilidad en la cual se pasa el presupuesto, se llegó a llegar a una estabilidad en la cual realmente cumple lo que le prometió a su socio Gantz, cuando se juntaron. O sea, y lo hizo, adrede, y lo hizo con un solo objetivo, que es estar siempre de crisis en crisis y de gobierno temporario en gobierno temporario, que eso quiere decir solo una cosa, que cada vez se pasa más para adelante y para adelante y para adelante su juicio. Entonces, no sabemos que eso está en la espera. O sea, no quiero decir algo dramático como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero estamos hablando de una persona que por un lado es un genio político, incluso un genio de las relaciones internacionales, y por el otro lado una persona que por problemas personales está enloqueciendo un país entero hace dos años. La solución sería lo mejor. Si no estuviera él, ¿quién ocuparía? ¿Quién sería el líder en el Likud? ¿Tú qué dirías? Primero que nada, él ya hizo explotar el Likud muchas veces para que se vayan toda la gente que lo amenazaba. Pero usted ha hecho el partido fuerte. Sí, pero vuelve, sí, no, el Likud cuando lo tomó Bibi antes del 2009 tenía 12. Es decir, llegó a levantarlo porque se vino abajo Cadima y todo lo que había en esa época. Pero digamos que el Likud primero va a caer y luego se van a volver a unir los átomos que se fueron hacia afuera, o sea, Saar y Begin y Meridor, o sea, Meridor ya no, está viejo, pero un montón de políticos que eran del Likud van a volver y también de los nuevos hay varios que en algún momento va a salir de ahí un nuevo líder, vaya a saber si no va a ser el propio Saar luego de que vuelva. El único chiste es que además los que quieran volver tengan la conciencia de decir dejo mi partido o dejo el partido que tenía y lo uno y lo armamos como uno mismo en el Likud, que esa es la parte mental de cada uno también decidir, o sea, no es lo mismo para mucho. Está el entendimiento histórico también porque mucha de la gente del Likud se fue con Sharon hacia el partido Kadima en el 2004, 2003, perdón, y 2004 y luego que se reventó Kadima y cayó muchos de ellos como Tahi Anekvi y otras personas volvieron hacia el Likud. Tahi Anekvi dice yo me voy a presentar a ser el dirigente del Likud en el 2026, lo viene diciendo hace varios años por supuesto que lo dijo como para decir le dio tiempo suficiente hasta el 2026, o sea, claro, no, como diciendo o hasta el 2026 o si cae antes me tiro antes y así como él otros tres o cuatro personajes que hay dentro de Likud, Katz, Barkat, Sar que volvería y otra gente que sería peleando porque realmente el Likud tiene sus cosas buenas y malas pero hay que decir las cosas como son, es un partido que tiene un seguimiento constante y tuvo en toda su historia cuatro líderes, eso es todo. No, ha sido constante y eso lo ha favorecido y más todo esto a diferencia de quienes eran sus rivales políticos hace probablemente 15 años o dos décadas más o menos que han ido desapareciendo del panorama de alguna manera, o sea, ya no están. Por eso usted decía, cuando tú decías por qué no se habla de la paz o de las relaciones con los palestinos, es parte de los procesos sociológicos que han habido. Los partidos socialdemócrata y socialistas están conformados por gente y la mayoría de la clase media y de la clase media alta, ninguno de ellos son socialistas, o sea, en el sentido antiguo de la palabra, entonces lo que hizo todo el centroizquierda de Israel fue atomizarse y desparramarse en un montón de partidos que están buscando su identidad y que desde hace 20 años que no la encuentran. Va a estar difícil. Dime algo, ya regresando, ya para terminar con esto, para dejarle claro a la gente. Hoy, un primer escenario es que Vivi con su coalición logre los 61 lugares, tenga, bueno, acordémonos que además el proceso es ahorita que acaben, que se va a acabar definiendo cómo quedaron el viernes más o menos, de ahí el presidente Rivlin tiene que sentarse, pensar y decir que supongo que no es algo que él piensa sino se sienta con los asesores, platica con uno, platicará con la PIS, platicará con el otro y les dirá, a ver, puedes formar gobierno y él tiene la responsabilidad de decirle a alguno de ellos, te encargo que formes gobierno y si no me equivoco son 40 días para que forme gobierno. Digamos que este es el primer proceso en ese sentido. Entonces, uno de esos es que se lo encargue a Bibi con partidos de extrema derecha por lo que se está viendo, ¿sí? Estoy en lo correcto y qué sucedería con un Israel todavía más, qué concesiones va a tener que dar Bibi para regresar a eso cuando en un momento o dos ya se estaban aligerando algunas de estas, ¿no? ha sucedido varias cosas. Primero que nada, si realmente el conteo final, por ejemplo, da como está dando hasta ahora que hay 61 votos en el bloque anti-Bibi y 59 con el bloque pro-Bibi, entonces lo que puede suceder primero que nada es que al tener 61 manos puedan hacer algo que es legal y que se hizo también la vez anterior que es a través de Gantz es que cambiar el director de la CNESET el presidente de la CNESET y cambiando el presidente de la CNESET cambian también los directores de las distintas comisiones incluso en el gobierno interino y de esa manera obligarlos a cambiar las leyes y cosas que puedan haber como por ejemplo tomar una ley que si vamos a las quintas elecciones se cambia la ley en la cual una persona que la están acusando de corrupción no puede presentarse que era lo que quería hacer Gantz en las elecciones pasadas a no ir a no ir a unas quintas elecciones y aceptar un tipo diferente de coalición ahora otra cosa que pueden hacer la gente que está en contra de Bibi es juntarse en bloque técnico imagínate que a partir de la semana que viene Guidon Sarr Lieberman Lapid y no sé quién más y Abodá se juntan todos en un bloque de 40 y pico de bancadas son más que las 30 de Bibi entonces Rivlin les tiene que dar a ellos para formar la coalición y eso es algo que se puede hacer incluso los bloques técnicos luego se pueden separar nuevamente así que el bloque técnico presentarse como un partido puede ser que ocurra y ahí vamos a ver también cómo se comporta Benet yo creo que Benet de cualquier manera va a seguir siendo independiente entre comillas y al final yendo con Bibi y una gran pregunta que se hace es increíble de tener que estar viendo bueno pero están elegidos democráticamente si lo van a dejar entrar de alguna forma con el apoyo de este partido islámico para formar un tipo de gobierno o el otro y realmente va a ser un caso único en la historia de Israel porque como dijo gente de la derecha dice el día que haya que tirar haya que responder sobre ataques en Gaza vamos a preguntarles al partido islámico si nos permite o no o si se va del gobierno sus cuatro o cinco o tres votos es tan mínima la diferencia que sus cuatro o cinco o tres los que acaben pueden ser la diferencia igual que los partidos de extrema religiosos igual que cada uno o sea cada uno de los votos cada decisión es otra vez me voy o no me voy porque además no está determinado que si ya queda el gobierno o sea a diferencia de otros países donde se dice ya quedó el gobierno ya se quedó y va a quedar cuatro años no se calle el gobierno aunque cambie aquí sí aquí que la gente le quede muy claro que aquí sí como dijimos si uno se levanta y dice el islámico no me gustó que hiciste esto me salgo del gobierno me voy con el otro y entonces se cae el gobierno y entonces tienes que medir ahora ya tienes que medir no nada más en seguridad o en confianza o en economía sino hasta en votos como siempre ha sucedido en israel en muchas decisiones lo que puede suceder y es algo que es muy plausible es que se esta vez se lleve adelante el gobierno que no se llevó adelante la vez anterior con Gantz o sea un gobierno que tiene a toda la gente que se opone a Bibi con como gobierno de minoría pero que tiene los votos desde afuera de apoyo de los partidos árabes puede ser que esta vez se junten todos incluso sin Bibi todos los que están en contra de Bibi desde Merez hasta Zar se junten todos y les pidan a los árabes que los apoyen desde afuera y pueden poner escribir cláusulas como por ejemplo que en casos de votos sobre salida de guerra o algo cada uno tiene libertad de votar lo que quiere etcétera y puede ser que se levante en Israel un gobierno que tenga una mayoría de votos de 60 y pico pero que el gobierno esté formado por menos de 60 por ejemplo por 54 personas o por menos como puede ser el caso de 18 o de 17 o de 16 que sea el bloque fuerte que esté controlándolo no pero no va a haber un gobierno de la PID con todo el mundo apoyando desde afuera pero si puede haber un gobierno que esté formado por Saar por Lieberman por Lapid por Abodá y hasta por Menez todos juntos siendo ellos el gobierno y apoyados desde afuera con los árabes dejando libertad de votación en ciertos temas o sea puede llegar a haber un gobierno así también va a ser frágil y va a llegar tal vez en pocos meses a una nueva elección tal vez no tal vez al ser gobierno y afianzarse otros partidos como por ejemplo Menez va a decir yo también quiero participar nunca se sabe porque esa es la dinámica de cuando uno realmente llega al gobierno claro ahora lo que no va a volver a suceder es una alianza como la que sucedió con Gans y con Netanyahu donde la gente ya se dio cuenta que lo que quería Netanyahu era esos y en el momento en que ya no se pudo creo que Gans no llegó a ser primer ministro real ni un solo día Gans no es primer ministro y nunca fue fue el primer ministro de recambio de cualquier manera lo que hizo Gans ¿por qué Gans recibió siete siete bancadas a pesar de todo lo que se hablaba de él? porque él dijo yo quise llegar a un gobierno de unidad porque estábamos en un año de pandemia y de problemas económicos esa fue la excusa pero la excusa real la gente entendió que esa excusa real y también entendió real de que Bibi no estaba dispuesto a realmente cumplir lo que había firmado entonces hubo un grupo de gente que dijo esta vez le creemos a Gans de que no va a ir con Bibi porque ya entiende que lo va a engañar y eso fue lo que sucedió te voy a hacer una pregunta para terminar en esto cómo le afecta esto a Israel o sea porque muchos dirán pues igual sigue Netanyahu y para afuera del de este el primer ministro sigue siendo aunque con gobierno interino o como le quieras llamar sigue siendo Netanyahu el que toma decisiones sigue siendo Netanyahu el que va y firma acuerdos de paz o acuerdos de no sé qué o se tiene que sentar y hablar con Biden digo Biden porque es o con cualquier otro líder sigue siendo Netanyahu como si no hubiera pasado nada en dos años o todo cuál es la diferencia porque yo creo que muchos no entienden entonces bueno sigue Netanyahu sabemos que no pasa presupuesto pero cuál es la diferencia en cuestión de gobierno en todo eso porque el primer ministro sigue siendo él y si se van a unas quintas elecciones de aquí a septiembre y a unas sextas o a unas séptimas las que fuera seguiría siendo el primer ministro interino si quieres pero sigue siendo el primer ministro bueno bueno de alguna manera hay que continuar con los procesos de gobierno y con las decisiones de gobierno a pesar de todo todos se entienden en todos los partidos de la CNES de que tiene que haber un gobierno estable para poder llevar adelante el país mientras se decide cómo se hace un gobierno estable o no de cualquier manera de cualquier manera la ley dice que hasta que hay un nuevo gobierno el primer ministro que está en funciones tiene que seguir en esas funciones ahora una pregunta muy interesante se preguntaron la gente de la digamos los jueces y todos les preguntaban si es que realmente vive ahora no puede por ejemplo despedir a Gantz mientras está de primer ministro interino y la respuesta de todos nunca se dio un caso así pero la respuesta de jurisprudencia es que no no lo puede o sea los dos van a seguir en funciones hasta que haya un nuevo gobierno lo que nos trae a una hipotética y teórica situación en la cual en noviembre Vivi le tiene que pasar a ser el primer ministro a Gantz según lo que ha acordado entre ellos exactamente si es que no se forma el gobierno ahorita seguiría y entonces le tiene que pasar el gobierno a de las cosas más curiosas pero en noviembre ya tuvieron que haber habido otras elecciones y no se formó y bueno pero vamos a ver lo que pasa de aquí en adelante yo lo que creo es de que si va a haber un bloque grande de la gente que está en contra de Vivi puede ser que lleguen a mover todo el mapa político y otra cosa que no hay que olvidarse es que a pesar de todos los intentos de Vivi de de que no se cumpla con el juicio en contra de él y no estoy hablando por supuesto como algo de valoración si tiene razón si no tiene razón porque el juicio se tiene que llevar a cabo el juicio y los testimonios comienzan dentro de dos semanas creo que es algo único en el mundo además también en el mundo según el time sale de los jueces cada o sea van a seguir sin parar cada semana dentro de dos semanas y luego cada semana durante no sé dos meses van a estar todo el tiempo yendo a juicio en el cual en una parte está obligado a comparecer y en otras no solamente sus abogados pero de cualquier manera dentro de dos semanas comienza el juicio y a partir de ahí ya no para una vez que empezó el juicio para que la gente le quede claro ya que empezó el juicio se tiene que determinar se tienen más o menos dos meses se tiene fecha de para cuándo se tiene que terminar y dar un veredicto hay establecido es decir muy bien empieza el juicio en dos semanas y se tiene que dar un veredicto el día tal y que sucede con el veredicto además no hay hay varios problemas primero porque son tres files tres casos en los cuales se lo está acusando que en Israel por distintas razones se los llama el 1000 el 2000 el 4000 había un 3000 también que vive y tuvo la suerte este de que no se lo acusaran que fue el de la corrupción para comprar submarinos en la cual 16 personas que estaban a su alrededor incluyendo su propio primo todos están acusados de corrupción menos él que teóricamente no sabía de qué se trataba entonces se lo acusa del caso 1000 2000 y 4000 son tres casos en los cuales por ejemplo en el 4000 que es el más difícil de todos en el cual se trata de cambio de influencias en los medios de comunicación a cambio de regulaciones para el dueño de esos medios de comunicación que teóricamente le reportaron cientos de millones de shekel de ganancias entonces ese juicio por ejemplo tiene más de 600 600 personas que tienen que comparecer para dar su testimonio solo en ese juicio entonces uno puede uno sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina se calcula que entre los tres juicios hasta que se terminen los tres va a llevar más o menos un año y medio a partir de que empiecen dentro de dos semanas y si es que no hay otro tipo de de trabas claro que eso es lo que dice la oposición eso es lo que dice la oposición la oposición todo el tiempo dice si y lo que dice Gantz dice si yo no hubiera estado dentro y no hubiera tenido el ministerio de justicia ya estaríamos en una posición en la cual el ministro de justicia hubiera dicho que hay que cerrar el juicio contra Bibi y hay formas de hacerlo por ejemplo si él va a dar un contralor a poner un nuevo contralor de la nación que en este momento se lo diado mande el blit para Bibi ok que es una persona que él la puso y que luego fue el que dijo que había que llevar a Bibi a juicio si él lo cambia consigue cambiarlo el nuevo puede decir me va a llevar mucho tiempo aprender todo esto mientras tanto se cierra el juicio y lo puede cerrar por ejemplo por dos años entonces de esa manera con esos trucos legales tal vez el juicio se lleve más años y por eso la oposición se unió dentro de esa figura anti Bibi respecto a esos temas y dejando de lado los otros temas tan candentes de Israel como por ejemplo cosas chicas como la guerra la paz la economía ciertos temas que andan por ahí dando vuelta a la sociedad israelí me encantaron tus temas chiquitos está bien está más interesante todo lo demás de las notas curiosas ¿verdad? dime ya ahora sí ¿cómo lo viven ustedes los israelíes? porque aquí algunos lo seguían día a día cada momento y todo y en la diáspora se vive diferente ¿cómo lo vive el israelí? está intenso en esto está metido sabemos que el israelí todos hablan de política no importa qué opinen hablan de política hablan más que de fútbol a veces pero todos tienen una opinión de política o dos o tres opiniones depende con quién se junten ¿cómo lo viven los israelíes? todo esto ¿tú cómo lo vives jamás estás inmerso en el mundo político? yo lo vivo creo que como todos los israelíes es decir hay algo tengo que decir algo aquí a nivel personal vivo esta semana se cumplieron 41 años desde que llegué por primera vez a Israel en marzo de 1980 desde aquel entonces en que yo llegué a Israel y veía como mucha gente que viene por primera vez a Israel a israelíes discutiendo ¿verdad? uno habla en hebreo y parece que se van a agarrar a las manos muchas veces y la gente lo que no entiende es que es una forma de ser y que la gente incluso por más pasión que ponga al final la violencia es casi inexistente casi por suerte y a pesar de todas las divisiones y de todos los tipos tan heterogéneos de población que hay en Israel se puede contar con los dedos a la mano los casos de violencia en elecciones o sea más que nada violencia verbal hoy en día violencia de las redes pero en realidad el israelí es pasional habla de la política de sus posiciones porque están todos en lo cierto no importa lo que tú eres siempre estás en lo cierto en fútbol se dice que son todos directores técnicos aquí son todos primeros ministros ojalá hablaran más de fútbol se habla muy poco de fútbol no tienen mucho de que enorgullecerse pero bueno digamos que el israelí es nervioso siempre está impaciente eso es en la vida en general y cuando se trata de la política también tiene su parte mala pero también tiene su parte buena yo soy de origen uruguayo me encanta el Uruguay pero cuando voy a Uruguay a las semanas estoy muy aburrido porque la gente la veo muy demasiado apática es una forma de... en México tampoco todos hablamos de política porque vienen unas elecciones en un mes y medio dos meses en junio tenemos una elección importante es intermedia por cómo se funcione el gobierno aquí vamos a escoger a la CNES por decirlo de alguna manera pero el presidente sigue siendo aquí no hay cambio en eso es diferente y no es tan o sea si lo oyes porque hay muchas situaciones que se han ido dando pero no es y la gente discute todo eso pero no al nivel de lo que sucede en Israel y menos porque además aquí es otro rollo y afortunadamente se ha ido metiendo y es interesante es divertido platicar de política y dar tus puntos de vista aunque muchos somos negros o sea muchos es negro blanco ¿no? como sucede en Israel pero lo que sucede en Israel con elecciones cada cinco cada seis meses creo que no no lo hemos visto en ningún lado y además es una es la la sal y la pimienta de los israelíes yo creo en eso que ya viven con eso discutiendo de otras cosas pero es el tema de plática para estar viendo qué va a suceder dentro de seis meses y esperándolo yo creo que ya hasta lo esperan decir bueno si cae al gobierno nos vamos a otras porque está divertido ¿no? y nos da de qué platicar no solo que no está nada divertido sino de que las elecciones cuestan alrededor de cuatro mil millones de dólares al digamos a la hacienda desde el punto de vista de los gastos más las pérdidas por días de trabajo etcétera eso es realmente no hay tanto dinero para para desperdiciar y menos que menos luego de un año de pandemia en el cual el producto interno se achicó y se docenas de miles de millones fueron dados en forma gratuita solo para poder mantener a mucha gente flotando y no cayendo en pobreza entonces de esa manera no es la mejor manera de salir adelante con el país todo el mundo lo sabe todo el mundo está de acuerdo pero nadie está dispuesto a dar el brazo a torcer para para que lo que no cree políticamente sea el el que gane y bueno y estamos en un empate que aquí se le llama el empate cero a cero porque nadie sale ganando claro hay alguna manera en algún momento de la historia en que se pueda cambiar este sistema alguien lo ha propuesto se ha dicho o sea el que alguien diga eliminemos a los primeros vámonos una segunda ronda estoy inventando o el que tenga más votos es el que gana o jugar o sea algunas cosas así hacer alguna modificación en un futuro hubo en los años 90 se cambió el sistema hubo solo dos elecciones con el sistema en el cual este se podía hoy en día si uno vota por ejemplo a Lapid o a Likud este está votando al al número uno de la lista más al más la lista cuando se votó en los años 90 a Barak en el 99 y luego que ganó este Sharon este las dos veces fueron se votaba al primer ministro y se votaba al partido por separado entonces podía ser un primer ministro que sacara muchos votos y su propio partido lo quedaba chiquito entonces cuando vieron de que ese sistema tampoco era lo ideal y este y luego cambiaron mucha gente dice que hay que darle la posibilidad de estar solo o con coalición por cuatro años al partido que saque la mayoría de los votos sin embargo nunca está la voluntad política de la mayoría de cambiar esa regla porque son ellos mismos los que cambian hacen las leyes en la CNES entonces digamos hay durante docenas de años gente que quiere que haya una constitución para que haya cosas claras y en general siempre se topan con cosas como por ejemplo que si la constitución le da una igualdad a todo entonces los partidos religiosos se ponen enojados se enojan por ciertos puntos que no están de acuerdo entonces seguimos con el sistema israelí de los arreglos las coaliciones y el famoso status quo esperemos que esto salga que los próximos 40 días más o menos tengamos una solución en estos próximos en esto próximo y ya se se estabilice un poco más ¿verdad Mati? bueno son tres cosas que pueden suceder en los próximos 40 días una es gobierno de Bibi con mínimo otra es gobierno mínimo de la gente de todos los partidos en contra de Bibi incluso gobierno de minoría con apoyo desde afuera de los partidos árabes y lo tercero que puede suceder y que si no sucede también puede suceder de aquí a seis meses son las quintas elecciones porque además acuérdense que primero se les da el gobierno a uno si no lo puede se le da el segundo ¿sí? y en eso ya se fueron y si ninguno de los dos pudo ya nos vamos a las elecciones o sea todavía hay un proceso largo y constante hasta que podamos decir a menos que salga una sorpresa ahí digna de partido de fútbol donde al minuto 95 le da la vuelta con dos goles el equipo contrario ¿no? aparte de que suceda eso este si no hay una de esas cosas curiosas ¿sí? tipo el América contra el Cruz Azul aquí en alguna final por ahí la buscas y te lo digo que en el momento 95 le demos la vuelta ¿sí? digo eso es para ser un equipo grande si no sucede algo como eso quién sabe qué sucederá ¿verdad? bueno Benny Gantz lo intentó uniéndose en una especie de unión nacional con Vivi y sin embargo a los 7 o 8 meses tuvo que dejar todo y volver a ir a las elecciones porque se dio cuenta de que por lo menos de un lado no estaban dispuestos a cumplir lo que habían firmado algo se tiene que firmar algún día tienen que firmar al decirle ¿sabes qué? ya no importa que digas ya quedamos y así nos quedamos durante X tiempo y a ver qué sucede pero como dijimos donde hay dos israelíes hay cuatro hay cuatro partidos porque cada uno tiene su partido y hay 16 opiniones porque además dentro del mismo partido ni siquiera cada uno de ellos se apoyaría a lo mejor entonces y falta lo que digan en sus casas ¿no? pero hay una cosa que es curioso y nada más es que dentro de todo esto también la mujer ha crecido dentro de la parte política o sea sabemos que Israel ya tuvo una primer ministro pero también la influencia de las mujeres también hay muchas más dentro del gobierno y dentro de toda esta contienda ¿no? hay algo muy gracioso entre comillas es que digamos las mujeres más feministas están del lado teóricamente izquierdo del mapa político como por ejemplo Medrán Mijaeli la que ganó y llevó realmente a una buena un buen resultado al partido laborista de prácticamente cero lo subió a siete que hoy en día se considera bueno a siete cuando hasta hace solamente no 40 años sino hasta hace solo 10 años tenían 24 pero de cualquier manera tiene un discurso muy muy feminista y sin embargo donde más se está moviendo cada cantidad de mujeres que están entrando es en la extrema derecha en el partido de extrema derecha de los seis que entraron tienen dos o tres mujeres falta mucho en ese camino pero también los partidos religiosos todo eso estará interesante ¿en los partidos religiosos hay alguna mujer que pueda estar contendiendo? no en el Shaz y en el Shaz y en Yadut HaTorah no incluso se hizo un escándalo porque hace una semana 10 días atrás el propio Ari Eder y el número uno de Shaz dijo de que las mujeres de Shaz no están en la política porque no es un lugar natural y y y justamente los otros partidos como Yemina que la número dos es la famosa Yelet Chaked y hay otras y también en estos partidos religiosos nacional que es el de la extrema derecha de Smotrich que entraron seis y tienen dos o tres mujeres de las seis y que son además de la de la la dura interesante otro de los puntos interesantes a discutir siempre en Israel que dependiera otra vez de quién quede en gobierno cómo quede qué lugares se puedan dar Mati ha sido un placer una delicia platicar discutir contigo comentarlo en la sala de la casa o sea una plática no fue una clase no fue una conferencia una plática dulce así platicado como se sentarían ahorita a decir qué demonios va a suceder ya que no hay otras cosas bueno en Israel ya están viviendo casi como si nada después de la pandemia ya está en todo mundo en otros lados del mundo estamos igual pero no es con la misma seguridad que tendría que ser eso es nuestro adaltonismo total de colores pero sí había que meterle este chiste este picante para todo esto ya que no hay mundial hasta dentro de un rato ya que no hay otras cosas vienen las olimpiadas pero bueno en el inter podemos discutir de política israelí y bueno y la semana que viene juega la selección israelí de fútbol a ver si llega a Qatar y la gran pregunta es si va a llegar y si llega a llegar si lo van a dejar entrar va a ser un tema inter bueno con Qatar quién sabe qué suceda ¿verdad? acuérdate que Qatar por ahora hay más relaciones la FIFA ya sabemos que la FIFA tiene más poder la FIFA tendría que estar manejando yo no sé qué harían si pusiéramos alguien de la FIFA a manejar la política israelí eso seguro llegan a acuerdos de alguna u otra manera ponen a jugar a Bibi contra Gantz contra Bennett y contra Lapid hacen una eliminatoria establecen la Champions League de la política israelí y acaba ganador ¿sí? el partido Merez porque en esto todo puede suceder es verdad es la total verdad entonces bueno siempre y cuando las bolitas no estén calientes ahí en las urnas porque si no ¿eh? y bueno estamos viviendo lo que un par de años muy interesantes yo como te dije estoy aquí hace 41 he visto ya no sé 11 o 12 elecciones en todo este tiempo cada una tiene su particularidad lo que sí es indudable que estamos en un momento de quiebre o sea de la vieja generación hacia la nueva generación de políticos más profesionales antes había gente que había luchado hasta por la independencia de Israel y hasta que estuvieron a edad muy avanzada siguieron ¿podríamos decir que había ídolos más que políticos? sí aunque por supuesto se lo ganaron luego de años de política pero también tenían un perfil diferente porque venían todavía de la anterior generación de los años 40 50 60 y que luego llegaron digamos siendo políticos hasta entrado el 2000 como Sharon o sea Sharon y Pérez fueron los últimos de esa generación y lo que viene ahora es una generación ya de israelíes este con un perfil diferente ya más profesionales por un lado pero sin eso que conocíamos de los viejos estadistas de Israel que ya sean de derecha o de izquierda la gente los respetaba mucho por haber sido gente que luchó desde un principio en Israel estos políticos hoy en día muchos de ellos también lucharon por Israel por supuesto pero ya es otro tipo de perfil más y además con las redes sociales y con todo hoy en día ya está entrando de a poco también la cultura de la celebridad del celeb y con eso también está influyendo la política israelí de hoy en día incluso en el partido laborista entró la número cuatro o cinco que era la ex famosa reina de los niños y de los programas de los niños de los años 90 no te preocupes lo mismo está sucediendo en México tenemos gente que yo no sé si son buenos malos no lo voy a criticar pero llegan por ser figuras públicas porque fueron figuras en el fútbol fueron figuras en la tele y hoy en las próximas elecciones tenemos a muchos candidatos que están llegando ojo no quiere decir que por hacer figuras en esos no se hayan preparado para ser políticos pero muchos llegan por por esa inercia que traen que ya no es la de las grandes figuras que eran los héroes e ídolos como te decía en Israel como fueron Pérez en algún momento Begin en algún momento este todos estos Sharon que eran las grandes eran la parte espiritual de decir dieron todo hoy también lo han dado y hay muchos y hasta mientras no haya un héroe que haya todo esto van a seguir siendo en algún momento Netanyahu el propio por su hermano y por todo era esa figura idealista hoy tienen que ser como tú dijiste políticos y veremos qué sucede y con cada uno de estos pues ahí tienes presentadores de televisión que ya son partidos muy importantes en Israel así que el propio Lapid por eso lo digo ¿no? de eso bueno oye no te olvides que en Estados Unidos ya tuvieron a su presidente que fue un importante actor que hasta fue broma en una película cuando decían si la vistes volver al futuro que le dicen ¿y esta va a ser el presidente? es el actor no, no es el presidente de Estados Unidos tú ¿en serio? nadie le quita todo eso pero esperemos que todavía siga y que la gente no vote por el próximo presidente en algún lado primer ministro seguramente será el influencer que tenga más más likes en Instagram o en Facebook o en Twitter y entonces ese será porque será el que se nomine y el que más gente y las próximas elecciones ¿quién quita? si no son por likes y no por votos sino por a ver cuántos consigues ¿no? sería interesante pero no sé si lo quiero ver ¿sabes? así eso vamos en este mundo entonces ya veré cómo sucederá por haberme invitado Mati gracias un placer un gusto y pues esperemos ahí vamos y que no tengamos que pasar a votar por likes y por esto si queremos a Vivi o no queremos a Vivi porque esto sería interesantísimo a nivel mundial ojalá así que gracias Isaac por todo y espero que nos volvamos a encontrar nos seguiremos tenemos pendiente para que la gente sepa ya Mati nos contará sus aventuras en lugares remotos que nadie se imagina porque a todo el mundo le dicen los van a mandar a Siberia y todo el mundo se imagina ya me contará porque ya me dijeron que además es un paraíso bien interesante lo pondremos y veremos qué viene con todo esto a pesar de todo y de todo lo que hablamos Israel es un país muy dinámico muy interesante y que todos amamos Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai Jai Jai